¡Suscríbete! Uno de los grandes días del aniversario Hoy por fin vamos a poder reunir las 7 Dragon Ball de Porunga, ¿vale? Hoy por fin vamos a poder pedir nuestros 3 deseos ¿Cómo conseguimos esta séptima Dragon Ball? Vale, pues si os fijáis aquí, ¿vale? Justo aquí abajo que nos van apareciendo banners de noticias Como veis los estoy cambiando Pues aquí justo al final, ¿vale? O de los últimos Nos aparecerá un banner así como muy oscuro Con unas letras así que resaltarán bastante, ¿vale? Pues simplemente le tendremos que picar en el banner Para que salte la animación Y poder conseguir la séptima Dragon Ball que nos falta, ¿vale? Como siempre, para todos los despistados Vamos a ir repasando las 6 Dragon Ball anteriores Vamos a hablar un poquito de los deseos Y vamos a hablar de los consejillos Al menos que yo doy, ¿vale? No, ya os digo Esto no tiene por qué ser Lo... Lo mejor de la historia, ¿vale? En plan, mis deseos Yo lo que aconsejo es lo que yo creo que Encuentro más lógico a la hora de pedir Pero a lo mejor vosotros estáis en otra situación Y no quiere decir que tengáis que pillar los mismos regalos que yo pillo, ¿vale? Bueno, empezamos Que para pillar la primera Dragon Ball Teníamos que hacer un training al personaje, ¿vale? Cuando pillamos cualquier personaje Le hacemos un training Y nos darían la primera Dragon Ball Para la segunda Dragon Ball Tendríamos que darle a estas flechitas de aquí E intercambiar entre Quest y Event Un total de 3 veces, ¿vale? Con que le diésemos 3 veces No debería de saltar la animación Si no salta Seguir intentando, 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 ¿vale? Para que nos den la tercera Dragon Ball Para conseguirla, ¿vale? Para encontrarla Tendremos que pasarnos cualquier level de la Quest Con un Gohan, entre paréntesis, kit ¿Vale? Un Gohan niño Dentro de nuestro equipo, ¿vale? Luego, por ejemplo Para la... Dragon Ball número 4 Nos tendremos... Uy, casi me hago un transfer code Madre mía, vaya sobada llevo Por los pelos, ¿eh, chavales? Por los pelos me robáis la cuenta Para la Dragon Ball número 4 Tendremos que autoagregarnos como friend, ¿vale? Como veis, nos sale aquí nuestra ID Pues simplemente volveremos a poner nuestra ID Le daremos a aceptar Y nos saldrá automáticamente la animación de Porunga, ¿vale? Bueno, de Porunga, de la cuarta Dragon Ball Para la quinta Dragon Ball Muy fácil Tendremos que ir a los banners Con o sin tentación de tirar Eso ya depende de vosotros Y le daremos al Scouter, ¿vale? Le daremos al Scouter Y mientras se abre el Scouter Pues ya nos dará la quinta Dragon Ball Y para conseguir la sexta Tendremos que ir aquí a eventos Luego tendremos que ir a los growths, ¿vale? A los que son de los diarios, por así decirlo Y ir a las Awakening Medals, ¿vale? Tenemos que pasarnos cualquier stage de estas Da igual si es en normal Da igual si es en hard Da igual si es en Z hard, ¿vale? Da igual el tipo que sea de Awakening Medals Simplemente con pasarnos una De todas las stage que tenemos ahí disponibles Nos van a estar dando la Dragon Ball, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito De los deseos A ver que encuentre la foto Que me la tenía por aquí Guardad Eh, ve, ve, ve Dame un segundito, chavales ¿Por qué guardo las cosas? ¿Por qué guardo las cosas tan En un sitio tan rebuscado? Cuando Cuando las necesito así rápido Bueno, dame un segundito Que la busco aquí Vamos a dar un wiki a por un marco Vamos a hablar un poquito Sobre los deseos, ¿vale? Cuál es el me... Que al menos yo encuentro Que son los tres más lógicos Y vamos a hablar sobre todo Porque muchos Me habéis preguntado ya, ¿vale? Antes de que salga todo esto Me habéis preguntado Que si, eh Cada vez que pillemos un deseo Ese deseo no lo vamos a poder pedir más Mentira, ¿vale? Si nos haya dicho eso Se ha mentido en toda la cara, ¿vale? Chavales Podemos pedir cualquiera De los deseos que tenemos disponibles Lo vamos a poder, poder, eh Poder pedir Tres veces Eh... O sea, una vez Por cada, eh Reunión de bola, ¿vale? En plan, si por ejemplo Vamos a hablar Tenemos Eh... Un deseo que son Ordes, ¿vale? Que nos dan 1300 de las pequeñas De cada tipo 640 de las medianas De cada tipo Y 60 de las grandes De cada tipo, ¿vale? Pues entonces Si vamos a pedir Ese deseo La primera vez Eso no quiere decir Que ese deseo Luego no vaya a estar disponible Cuando reunamos La Dragon Ball Por segunda vez, ¿vale? Lo vamos a tener Todo, todo el rato Disponible Si nos ha desconectado El... Vale, ahora Ahora, ahora Joder, que... Es que... Fallo de última hora Lo siento, chavales Eh... Seguimos con los deseos ¿Vale? Vamos a tener un deseo Que nos van a estar dando Tres Grand Kais De cada tipo ¿Vale? Eso que... Que quiere decir De que si pedimos Este deseo Tres veces En total vamos a tener Nueve Ender Kais De cada tipo Y eso traducido Significa Cinco personajes Eh... Con Super Ataque Al diez Gratuito ¿Vale? Así que... Yo para mí Este sería Uno de los fijos Mira que tengo Ender Kais ¿Vale? Como estáis viendo Bueno, como voy a enseñar Tengo aquí Estoy guardando Todas las piedras Todos los tickets Todos los Ender Kais ¿Vale? Tengo un montón De Ender Kais Pero igualmente Voy a estar pidiendo Los deseos De los Ender Kais ¿Por qué? Porque de esos Nunca sobran ¿Vale? Nunca, nunca, nunca Nunca sobran Como veis Mira Tengo aquí Ya son diecinueve ¿Sabes? O sea es... Nunca sobran ¿Vale? Pedir los Ender Kais Al menos yo los pediría En cualquiera De las condiciones Que estemos Luego también Teníamos un deseo Bastante suculento Que son 777 Gemas verdes Que también van a servir Para comprar Ender Kais Así que Bueno, ahí está Ya depende de vuestra decisión Luego vamos a tener Otro deseo Que van a ser 7 estatuillas De diamantes Y 10 estatuillas De platino Que bueno Eso simplemente Mucho Zeny Yo como estáis viendo En pantalla Tengo 270 millones De Zeny No es algo Que me vaya a preocupar Mucho Del Zeny Así que yo este de suelo Lo voy a obviar Porque además Tenemos cada día abierto El stage De Satán Que si lo hacemos Con un equipo De World Tournament Nos van a estar dando Un montón Pero un montón De Zeny ¿Vale? Yo creo que Este deseo Se puede pasar Un poquito Por encima ¿Vale? En plan No creo que sea tan Worth it Gastar un deseo En pedir Zeny Creo que bueno Cada cual La situación ¿No? A lo mejor Os acabáis de hacer La Satán LR Y a Broly LR Y estáis sin Zeny Lo necesitáis Como un cosaco ¿No? Entonces darle cañas Luego Tenemos por ejemplo Por aquí En otro de los deseos Tenemos Awakening Medals ¿Vale? Tenemos Tanto 7 Supreme Kais Y 7 Elder Kais De medalla ¿Vale? No os confundáis De medalla Luego tendríamos 30 30 Kais Y Kibito Kais ¿Vale? De las capsulitas doradas Tendríamos 30 De cada tipo Luego tendríamos 100 De las plateadas ¿Vale? De Karin De Del 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 Kai este Bueno Del dios De Namek De Kami También tendríamos De Babidi De Bibidi De esas tendríamos 100 ¿Vale? 100 de cada una Luego tendríamos 300 De las de cobre ¿Vale? Que serían El Kohan el abuelo El Mutaito El Master Shen El Mr. Popo Bueno son todos viejos Tío Mira no me había fijado Que todos estos son como Como viejos No me había fijado Y luego tendríamos 500 De las normales ¿Vale? Tanto 500 Monete Gregoris Y Doctor Gero ¿Vale? Este es un muy suculento ¿Cuál es el problema? Que ahora que A la que Lo pilamos dos veces Ya las Las que son de cobre Vamos a tener 1000 ¿Vale? Entonces vamos a tener Vamos a sobrepasar El máximo Igualmente este Lo voy a pedir Si no una Dos O tres ¿Vale? Estoy todavía pensando Que más me hace falta Porque tengo Tengo muchos personajes Que subir Para poder Subir el superataque Para poder Abrirles caminos Etcétera Etcétera 100 100 Hijos Hijas De Krilin Y la 18 Tendríamos La Bulma Del futuro Tendríamos 100 Android 8 Tendríamos 100 Princess Snake 100 Whis Y 100 Scouter Rojo ¿Vale? Que también Esto Este deseo Está muy bien ¿Vale? Yo al menos Puedo bastante flojeras Porque cuando sale El evento De Bulma De los torneos No lo suelo hacer Mucho Y luego Otro que también Estaría muy bien Pedirlo Al menos una vez Sería El de Training Items Y Training Location ¿Vale? Nos darían 50 Clojkas De Tortuga ¿Vale? Nos darían 100 espadas Luego nos darían 30 Gravity Chamber De estas De 150 Y luego nos darían 50 Planeta De 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 los Kivitos ¿Vale? De De los Kais Ya os digo Yo creo que Los mejores Deseos Y que se van a pedir Siempre Van a ser Las Orbes Los Grand Kais Y luego ya con el último Deseo Hacer lo que vosotros Más os Convenga ¿Vale? Yo es Mi consejo Que esos dos Los tendría como Fijos 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 Y luego ya los demás Sería más o menos Por conveniencia ¿Vale? Así que nada chavales Lo siento por daros el tostono De nuevo ¿Vale? Mañana tendréis el vídeo De cómo pillar la Dragon Ball La primera Dragon Ball Del siguiente set Así que nada chavales Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos por aquí Ya estáis más que invitaros Suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!